¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias! En el día de hoy tendremos que recoger luz púrpura, recorrer 30 piezas de luz, dar un abrazo a un amigo... ...y volverlo a recorrer un espíritu en bóveda conocimiento. ¡Vamos a ello! Los pasteles de bosque escondido se encuentran en... ...la primera en la zona social en la parte derecha... ...la segunda se encuentra entre las dos primeras rejas... ...la tercera se encuentra en la zona 2 de bosque escondido en la zona local meditamos... ...y la cuarta se encuentra en el bosque soleado en la orilla del lago. La B Temporada se encuentra en... ...la primera en la parte derecha posterior de la zona social... ...la segunda se encuentra en la escalera en la parte izquierda... ...la tercera se encuentra junto a la escalera en la parte izquierda posterior de la plataforma... ...y la cuarta se encuentra en el segundo piso en la parte izquierda. Para completar la misión de recogerte las piezas de luz... ...tenemos que recogerte tres fragmentitos de luz. Al momento de hacerlo con ella la misión estará completada muy bien. Lo podremos hacer con lo que viene siendo velas naranjas... ...velas blancas... ...y... ...también velas rojas. Me confundí ahí, pero bueno, en fin. ¡Vamos con la siguiente! WTF, amigos, ¿qué acabamos de ver? Oh my god, se sumergieron ahí... ...qué cooperativos, ¿verdad? Así es la gente, es que hay un idea, no puede ser... ...mira cada quien. Para la misión de reír memoria de espíritus... ...podremos reír cualquier espíritu. Y en este caso reiremos el espíritu que se encuentra dentro de la puerta de cuatro jugadores del primer piso. Lo reiviremos y es un espíritu... ...de seguir. Una vez completamos la misión, tendremos que... ...alzarle la velita para poder reír las memorias. Y con ella completar la misión. Al momento de completar el espíritu, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra siguiente misión tenemos que dar un abrazo a un amigo. En este caso podremos dar u ofrecer un abrazito... ...de un sky kit que tengamos cerca. Así que al momento de hacerlo, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para completar la misión de recoger las púrpuras, tendremos que dirigirnos a esta zona y abrir esta puerta. Ahora, ¿cómo abrimos esta puerta? Bueno, pues resulta y que acontece que tendremos que ir... ...una personita a esta luz y la otra personita a la otra. Y así conseguiremos iluminar esta puerta. ¡Listo! Ahora tenemos que adentrarnos en la zona. Una vez hecho esto, nos dirigiremos a la parte derecha. Y nos encontraremos con la luz púrpura. Así que al momento de sacarnos lo suficiente. Con ella, la misión estará completada. ¡Muy bien! Y esas serían las 4 misiones del día de hoy. 17 de abril de 2024. Así que empezamos por esa idea que se portó. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo para Esther García. Adoro tu voz y cualquiera de tus tonos. ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Qué bonito saber eso! Ya de que todos son mis tonos de voz. Así que espero y más bien me alegra de que sean sagrados. Muchas gracias por tus maravillosos programas. Saluditos para ti también. Un abracito a la distancia. Y que espero tengas un precioso día. Gracias por haber comentado en mi anterior. Esther García. Cuídense mucho a todos. Nos veremos después. Gracias por ver y espero verles en el video de mañana. ¡Nos vemos! Vamos! Eh, mira que casualidad. ¡No! ¿Dónde vas? ¿dónde vas! ¡Oh, ese enojo! ¡¡A la madre! ¡Ja ja ja! Bueno gracias. ¡Ja ja ja! ¡Pobrecito! Es que sí. Osea, lo sé, o... Es que sí. Las otras personitas, estaban, sin hombre, así que no. No. Gracias por ver el video.